Yo lo soy y no me compadezcas Esas son monedas que no valen nada Y quedan los blancos como pienda plata Nosotros los tolos no vendimos nada Pues faltando todo, todo nos alcanza Déjame en la puna vivir a mis anchas Trepar por los cerros detrás de mis cabras Arando la tierra, tejiendo las ponchas Bastando mis llamas Y echar a los vientos la voz de mi llena Dices que soy triste, que quieres que haga O dicen ustedes que el cholo es sin alma Y que es como piedra, sin voz ni palabras Y llora por dentro, sin mostrar las lágrimas ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España? Que nos dieron fuerte, por oro y por plata No hubo tal pizarro, que empató a Tahuatlán Tras muchas promesas, bonitas y calzas Entonces que quieres, que quieres que haga Que me ponga alegre como día de fiesta Mientras mis hermanos doblan las asfaltas Por cuatro centavos que el patrón respaga ¿Quieres que me diga? Mientras mis hermanos viven en la montaña Como topo, escarpa y escarba Mientras enriquecen los que no trabajan ¿Quieres que me alegre? Mientras mis hermanos son bestias de carga Llevando riqueza que otros se guardan ¿Quieres que la risa me ensanche la cara? Mientras mis hermanas van a casas de ricos Lo mismo que esclavas Yo lo soy Yo lo soy Y no me comparezcas Déjame en la puna vivir a mis anchas Trepar por los cerros detrás de mis cabras Arando la tierra Teciendo los ponchos, bastando mi llama Y echar a los vientos La voz de mi tema Déjame tranquilo Que aquí en San Juan de Miraflores La tierra preciosa Me ofrece entre todos Y no las riquezas Que tú me regalas Yo lo soy Yo lo soy Y no me comparezcas ¡Gracias!